Cuando en Audacity tenemos varias pistas, nos puede ocurrir que una de ellas tenga un volumen mucho más alto que otra, como podemos ver en el dibujo de la onda. Los picos más alto y más bajo, más cercanos a los niveles superiores e inferior, indican picos de distorsión. Como vemos, el volumen por lo tanto es muy diferente. Vamos a intentar que esta pista de aquí se acerque lo más posible en volumen a esta de aquí, para que ambas tengan una intensidad similar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aumentar el volumen de esta pista. Para seleccionar toda la pista voy a hacer doble clic sobre ella. Como vemos, ha cambiado de color. Voy a Efecto y selecciono Amplificar. Audacity va a seleccionar el nivel más alto de amplificación. Para evitar distorsiones lo voy a bajar ligeramente. En torno a 9, 9,5. Y acepto. Como vemos, ahora el volumen de esta pista y el de esta otra son ya muy similares. De esta manera podemos tanto amplificar como bajar volumen eligiendo valores negativos.